Hola, hoy va a estar más bien breve esta sección, pero con una sola embarrada como la que tuvimos basta y sobra. Caímos también nosotros en el apresuramiento con que se interpretó el proyecto este de los topes al impuesto predial y aunque casi todos los colegas hayan caído igual que nosotros en esa interpretación, y aunque el artículo en realidad explicaba bastante bien los alcances del proyecto, nada excusa el título que era claramente tendencioso el que utilizamos para presentarlo. Es decir, de hecho es más grave el error, porque sí entendimos y explicamos el proyecto bastante bien, salvo por un par de parrafitos donde fuimos suficientemente imprecisos como para que cupiera el alcance de ese titular. Espero no enredarme explicándolo. Según ese primer título nuestro, el gobierno estaba proponiendo un incremento del impuesto predial de hasta el 300%. Según salió el gobierno a explicar, no había un incremento del predial sino unos alivios a ese aumento. Y digamos que ni tan tan ni muy muy. El título nuestro era sesgado porque daba a entender como si el gobierno le hubiera dado pues por ponerse a recoger más plata y hubiera decidido aumentar el impuesto predial de manera exorbitada y pues no, el predial se aumenta es porque el valor de los predios por el catastro está muy desactualizado en varias partes del país y al actualizarlo pues se sube el valor de los predios y por tanto el valor del impuesto predial. Entonces el predial pues sí va a subir, incluso en algunos casos va a llegar más allá o hasta el 300%, pero el proyecto lo que pone es unos límites a ese incremento del impuesto. Lo que no contó el gobierno es que esos topes de todos modos son superiores en la mayoría de los casos de los que contempla la ley actual. Entonces aunque no está proponiendo subir el predial como lo sugería el título inicial, sí está subiendo el límite del impuesto entre el 50% y hasta el 300% cuando hoy no puede llegar a más que el índice de precios al consumidor más 8 puntos para los catastros que ya están actualizados o hasta el 50% del valor pagado el año anterior para los no actualizados. ¿Muy enredado el asunto? Sí, yo sé. Pero en últimas lo que estuvo mal fue presentarlo como un aumento exorbitado del predial por parte del gobierno cuando en realidad es un ajuste de los topes hasta donde puede subir ese impuesto de un año al otro. Pero ¿que va a subir? Va a subir, si se aprueba el proyecto, claro, y en algunos casos esa subida puede ser de hasta el 300%. Finalmente modificamos el titular y ajustamos un par de párrafos en esa nota. El problema fue que habíamos hecho otra con las reacciones de gremios y políticos y esa se mantuvo diciendo en el titular que eran reacciones a la propuesta de elevar el impuesto predial. Son los topes, los topes, no el impuesto. Y es cerca de… en las inmediaciones, frente a… no es lo mismo que en. Muchos nos regañaron, sí, por decir que un tiroteo en Bogotá esta semana había sido en la estación de Transmilenio de Alcalá. Y pues no, fue cerca, en las inmediaciones, al frente, a 300 metros, pero no en la estación. Toda la razón para ese salón de orejas también. Bueno, no es más, nos vemos, chao.